Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más para más músculo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un suplemento bastante controvertido, que en su día se usó mucho, hoy ya prácticamente está casi en desuso, aunque todas las marcas siguen comercializándolo, entonces vamos a hablar de él un poquillo para que tengáis un poco más presente sus beneficios o no. Vamos a hablar de la carnitina. Bueno, pues la carnitina se comercializa ya en muchos formatos, quizás la más famosa sea la acetil-L-carnitina, la carnitina tartato, la carnitina normal a secas, se utiliza ya en muchas variantes, todos ellos son más o menos igual, lo único que lo que se diferencian es en la capacidad de absorción, o sea, por unidad o por molécula ingerida, algunos tienen una absorción mayor que otra y distintos ritmos de absorción. La carnitina es muy conocida o es famosa sobre todo por el tema o por la propiedad de quema de grasa, o sea, siempre se ha utilizado o se ha vendido como quema grasa, en realidad no es así, no es un quema grasa, es un transportador de las grasas. ¿Esto qué significa? Que es necesaria para transportar los ácidos grasos dentro de la mitocondria y demás y producir la quema de estos ácidos grasos. Entonces, como es un transportador de la grasa, se vendía como una ayuda para quemar más grasa y demás. Veréis, el problema de esto es que no se decía que el cuerpo ya de manera normal produce la cantidad de carnitina suficiente como para que se den a cabo estos procesos en personas normales. ¿Por qué digo en personas normales? Quizás personas con una gran quema de grasa diaria, como puede ser un maratoniano, como puede ser un Ironman, como puede ser un ciclista de larga distancia, etc., quizás sí que le venga bien suplementarse con carnitina. Las personas que hacen una actividad física mucho más moderada, como podemos ser las personas del gimnasio, incluso aunque hagamos cardio, aunque hagamos una hora de cardio, no es cantidad suficiente como para agotar nuestra producción normal de carnitina no dé abasto para este transporte de las grasas. Transportar las grasas no significa quemar una mayor cantidad de grasas, es decir, las grasas pueden ser transportadas a la mitocondria, pero si no hay un déficit energético, al fin y al cabo, no conseguiremos nada. Entonces, transportar las grasas por sí solo no ayuda a quemar grasa. Entonces, por ser un transportador de las grasas simplemente no ayuda a quemar más grasa y que tampoco es necesario utilizarlo en personas normales, en el 95% de las personas que hacen deporte, entonces cayó en desuso y llegó hasta el punto en el que se le considera inútil a la carnitina. Entonces, estoy aquí un poco para decir que, bueno, en ese sentido de utilizar la carnitina como quemar grasa quizás sea una ayuda un poco inútil, pero sí que tiene otras muchas propiedades que podríamos decir y quizás en algunas nos vinieran. Una propiedad bastante grande que la utilizan bastante los médicos y tal es cuando hay problemas cardíacos. Cuando una persona tiene insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos de cualquier tipo, se le aconseja tomar carnitina como suplemento entre 2 y 3 gramos diario porque mejora la funcionalidad del corazón. Entonces, bueno, para todas aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca o problemas coronarios, podría ser un suplemento bastante útil junto con otros como podría ser la coenzima Q10 y demás que se suelen utilizar en estas terapias en las que hay problemas cardíacos. ¿Vale? Favorece la producción de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que se encuentra en las neuronas, sobre todo cerebrales y demás, y con ello también se favorece la producción de catecolamina, sobre todo de dopamina. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos estar más centrado durante el entrenamiento y más motivados, entre comillas. ¿Vale? La dopamina, se podría decir, no es una hormona, es un neurotransmisor, pero podríamos decir que la carnitina lo que nos hace o lo que favorece es la sinapsis de las neuronas, entonces nos mantiene más centrados y a la vez más motivados en la actividad que estamos haciendo. ¿Vale? Por eso, todos los pre-entrenos o casi todos siguen llevando carnitina. ¿Vale? Precisamente por ese motivo, más que por el motivo de quema de grasa, sobre todo por el motivo este que acabo de mencionar. ¿Vale? También tiene propiedades antioxidantes. Hoy en día los deportistas parece que todo lo que tiene propiedades antioxidantes es bueno y tampoco es así. ¿Vale? No es necesario meter mucha cantidad de antioxidantes. Pero bueno, es una ayuda a la hora de que, bueno, si estamos buscando un pre-entreno o algo que nos mantenga más focalizados y demás y queremos meter antioxidantes, pues bueno, podemos quitar antioxidantes de otro tipo, ya sea A, la NAC, vitamina C o resveratrol o cualquier otro tipo de antioxidante, ya que ya estamos metiendo carnitina que tiene función antioxidante. ¿Vale? No confundir función antioxidante con que impida que se oxiden las grasas. De hecho, como veis, la carnitina precisamente lo que hace es que se oxiden las grasas. Digo esto porque escucho muchas veces decir que hay que evitar los antioxidantes de las horas del entrenamiento porque evitan que se oxiden las grasas. Y esto no es así, ¿vale? Una cosa es que tengan acción sobre los radicales libres y se les llame antioxidante y otra cosa es la oxidación de las grasas. Y ya cosas que se han comprobado más recientemente es que, bueno, pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Mediante un mecanismo complejo puede mejorar la quema de grasas como fuente de energía y por lo tanto la sensibilidad a la insulina, ¿vale? Esto en dosis superiores a dos, tres gramos. Y también en estudios ya más recientes todavía, que haría falta hacer más estudios para ver si esto es así o no, se ha visto que mejora la fertilidad en los hombres. Pero bueno, estos son, a ver cómo decirlo, una persona que no tenga una buena fertilidad, por mucho que tome carnitina, no la va a tener. Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos en una temporada en la que por motivos de temperaturas, de ropa, etcétera, la fertilidad, estrés, sedentarismo, tabaco, un montón de factores, la fertilidad que a veces está bajando más, pues bueno, podría ser una ligera ayuda para tener ahí. ¿Qué dosis utilizar de L-carnitina? Pues yo aconsejo que para obtener los beneficios propios del entrenamiento, una dosis más o menos generosa antes de entrenar, entre dos y tres gramos pre-entreno, y luego para obtener otro tipo de beneficios como lo de la resistencia a la insulina y demás, o la sensibilidad a la insulina y demás, dividida durante el día, pues por ejemplo un gramo en desayuno, comida y cena, ¿vale? Como veis yo soy bastante partidario de muchos de los suplementos utilizar los repartidos durante el día en intervalos regulares, por ejemplo en desayuno, comida y cena, para así obtener no solo las ventajas relacionadas con el entrenamiento, sino otro tipo de ventajas que nos beneficiaríamos de ellas durante todo el día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.